Después de tres años volvió a abrir sus puertas el centro odontológico en la escuela primaria. Patricia, contanos desde cuándo y de qué se trata. Bueno, durante muchos años funcionó el consultorio dental acá en nuestra escuela y estuvo atendido por el doctor Herman Mancilla. Después de su desaparición física, se mantuvo cerrado por un tiempo, aproximadamente tres años. Y bueno, este año, a partir de una inquietud de nuestra escuela y de nuestros cooperadores, decidimos reabrir las puertas del consultorio. Estamos con el odontólogo que va a estar a cargo de esta iniciativa, que es Mauricio Ranzulia. Mauricio, contanos en qué va a consistir tu actividad dentro del consultorio. Bueno, Santi, mirá, el tema es el siguiente. Vamos a hacer solamente controles periódicos, es decir, que no se van a hacer prestaciones. En sí, si el chico necesita realizarse alguna prestación, va a tener que concurrir a su odontólogo. En el caso que carezca de alguna obra social, puede hacerlo en el zanco, ya que el consultorio es un consultorio que pertenece a la Dirección Provincial de Odontología y depende exclusivamente del servicio de odontología del zanco local. Patricia, ¿van a ser atendidos todos los chicos de la escuela primaria? Sí, la intención es esa, que todos los chicos estén atendidos. Pero por razones de tiempo, comenzamos este año en noviembre con los alumnos de primero y segundo grado. Y el año que viene, le corresponderá atender a todos los demás. Los gastos que insuman la atención a los chicos, Mauricio, ¿cómo van a ser saneados? Bueno, con respecto a los insumos, los está mandando la provincia, la Dirección Provincial de Odontología. ¿Y cuáles son las condiciones con las que te encontraste en este consultorio? Mira, realmente sorprendido, porque yo conociéndolo pensé que iba a estar así, pero realmente el instrumental está excelente, muy bien cuidado, a pesar de que el doctor Mancilla lo haya usado 20 años. Bueno, queríamos agradecer a los cooperadores, porque realmente se hizo un esfuerzo para poner en condiciones la sala de odontología. Se fue pintada, se hicieron los arreglos que hicieron falta. Y bueno, eso fue un esfuerzo de parte de nuestra cooperadora. Nuestra intención es siempre brindarle mejores posibilidades y un buen servicio a nuestros alumnos. Sí, Santi, también agradecerle a los directivos de la escuela, como así los cooperadores, que hicieron un trabajo bárbaro. Y bueno, obviamente a mis superiores que lo han permitido y la escuela que nos presta el espacio físico para que nosotros podamos realizar la tarea.